Queridos amigos a vuestro canal de pesca favorito, Sago Fishing, una nueva jornadita más en ríos no trucheros. ¡Disfrutad del vídeo! Me ha picado otra y se me ha ido. Y esta es la primera, a ver si la consigo echar a esa cadera y la enseño. Pues esto es una trucha. Vale, ya está, ya no se va. Y esto es una trucha. Lo otro no lo llego a ver, me ha parecido que era una trucha, pero no lo llego a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, primera truchina y estamos estrellándonos a cadera, chicos. Me he quitado la de los agujeros y he cogido una para que no se me escapen y los truchones. Muchas veces, además de aquí se recupera muy bien. Fijaros qué preciosidad, qué juguetito. ¡Hala, ahí se va a ir! Está enterita. ¡Hala! ¡Uy, que fui hasta el agua, me cago en su puta madre! ¡Tala! Bueno, podíamos tocar las camas, así que ya haremos vídeo. Pues me han salido dos con la cucharilla, pero nada, muy mal, muerde fatal. Bueno, es que no han llegado ni a muerder, de hecho. Ha venido tarde ya. Y una con la ninfa, que sí que la he tocado, pero no la he clavado. Vamos, no la he conseguido sacar. No es que me la haya clavado. A ver si puede ser. Ya me extrañaba, joder, estoy dando una chorrera que tiene una pinta terrible. Y luego, no va a haber aquí ninguna, joder. Alguna tiene que haber. Y el agua está perfecta. Hay un montón de peces, o sea, tienen un montón de comida. Pero lo normal es que haya truches. Aunque no sea truchero, da igual. Si la calidad del agua es bueno, al final. Puede que no haya muchas, pero alguna siempre hay. Bueno, otra. Al ha caído, al ha cogido. Se me ha acabado. Bueno, lo habéis visto. Al ha caído, al ha cogido. Según ha caído, me ha enganchado. Bueno, ¿ha visto que saltos más bonitos ha dado fuera del agua? Hay una para haber más. No lo sabemos. Vamos a probar suerte. Bueno, ya llevo dos. Aunque esta no la he sacado fuera del agua, pero bueno. Bueno, sí la he sacado fuera del agua porque ha saltado, pero que no la he cogido con las manos. Es que no me ha dado tiempo a clavarla bien, porque la ha cogido a la caída. Y enseguida se ha puesto a saltar. Y como además se ha querido encender la cámara, pues no se puede tener todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si somos capaces de mover alguna más. A ver si hay alguna más por aquí. Y nos han espantado con el escándalo que montaste. Era pequeña también. Bueno, de hecho la habéis visto. Sería como la otra que ha cogido, más o menos. Pero bueno, estoy entretenido, ¿eh? No llevo, llevaré media hora, tres cuartos como mucho pescando. Bueno, ya me ha movido dos y una sacado para el agua. Ahí va, qué lío. Bueno, seguimos aquí. Se está haciendo de noche ya, como podéis ver. Voy a probar esta chorra que tiene una pinta brutal. Me extrañaría muchísimo que no hubiera nada ahí. Me muevo súper despacito porque está el agua clarita. Hay un montón de cachos, muchísimos. Lo raro es que no me da rica ninguno. Pero hay muchísimos cachos y bocas. No sé qué se da, se verá. Es que no me puedo... Estoy con las gafas y no veo casi con las gafas. Pero es que si no, no veo el fondo. Me las quito y sí que hay algo más de claridad, pero no mucho. Y esto que se supone que son fotos cromáticas de esas. Qué raro que no salga ninguna en esta chorrera. Es que es mortal esta chorrera es. Aquí tenía que haber colocado dos o tres por lo menos. Si las hubiera, claro. Es que es rarísimo que no haya ninguna aquí. No sé, eso yo creo que ha tocado el fondo. Creo que hay que cubrir un poco menos ahí delante. Nada, 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 nada de nada. Uf, qué chorrerón. Por Dios. Espero ahí delante sacar alguna. Eso ha sido... Mira, eso puede haber sido un cacho. Esa picada es de... De cacho o de boga. No es fácil porque aquí hay un huevo. Otra. Y esta armaja, ¿eh? Es majilla. Apenas un salto fuera el agua. Yo creo que la ha caído de la caída. Vale, ya está. Mira que es la más grande de todas las que he cogido. Sí, es la más grande. De todas las que he cogido que quiere decir, claro. Vamos a por ella. La he enganchado a la de arriba. A ver, espera. Vamos a soltarla primero. Ya se ha soltado. Ya la enseñamos. Preciosa. Qué pintas negras. Bonitas como ella sola, macho. Qué trucha más bonita. A la marcha, te dije. Estaba diciendo, digo, ¿no va a salir ninguna aquí? La chorrera esta que os he dicho, que grabó la secuencia anterior. ¿Me va a salir ninguna, en serio? Pues ni si. Ahí va. Creo que la lié. Voy a... Vamos a correrla. En la cadera. Y ahora no va. Tengo un poco de lío aquí. Voy a parar. La más grande de todas, chicos. Una trucha bien guapa es esta. Esta es bien guapa. Parece que no se me va. Esta es bien guapa, chicos. A ver si os la puedo enseñar por si acaso se me va. Bueno, y la había visto la cola ahí ya. Es una trucha muy guapa. A ver. Uf, que se va, 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 que se va. No quiere, no quiere, macho. Está, está, está fuerte, eh. Es una trucha bien guapa, eh. Bueno, por lo menos estoy viendo la lucha. Espero sacarla. Espero. Ah, ahí está. Sí, señor. Qué trucha más guapa, chicos. Uh, qué truchón. Es truchón. Es truchón, chicos. Es truchón. Ahí la tenéis. Ahí se ve. Ahora la saco. Espera, la voy a desenzolar. Y viene todavía enzolada. Qué truchón, chicos. Qué truchón, qué truchón, qué truchón. Es un truchón de los buenos. Joder, qué dientes tiene. Hostias, que me jode. Me enclava. Quieta. Estate quieta, hombre. Vaya truchón, chicos. Fijaros qué cacho de trucha. A ver cómo me apaño para quitárselo. Ya está, ya ha salido. Vaya truchón. Vaya truchón, chicos. Ahí la tenéis. ¿Vale? Una trucha bien guapa. Fijaros qué dientes tiene. Hay unos dientes maravillosos. Vamos a soltarla aquí a la orilla para que se vaya recuperando. Ahí. Vete para allá, hija. Muy bien. Qué bonita, macho. Qué bonita. Qué truchón. Bueno. Vamos a... Con la sacadera mágica ya no se me van. Con la nueva sacadera mágica. Aquí la chorrera esta estaba. Colocada. Otra vez se me ha vuelto a liar. Otra vez que tengo. Bueno. Otra rafiti. Otra rafiti. Otra rafiti. Vale. Nos la enseñó y la saltamos. Con la otra vez. Y la he hecho ahí.